¡Hola! Soy Kik21912 y sean ustedes bienvenidos al segundo episodio de Super Smash Bros. Ultimate Entrenamiento Amiibo Jigglypuff parte número 2, no sé qué, por qué el título tan largo, pero bueno gente Pues el episodio anterior, como ustedes podrán recordar, pues básicamente hicimos la primera fase del entrenamiento de Puffy Pues estuvimos entrenando a Jigglypuff en lo que viene siendo combates por equipo, Smash por equipo, dijo el vato, el anunciador Y pues para este episodio lo que voy a hacer es que voy a jugar en puro Stage Battlefield y voy a jugar con lo que viene siendo Jigglypuff Ya que Jigglypuff ya se está empezando a mover sola como tal, y si digo sola porque tiene el moño y es niña O bueno yo la bautizo como niña, entonces voy a empezar a enseñarle a Jigglypuff como se debe de mover los movimientos, los combos, vaya entre comillas Que debe de hacer y pues básicamente este episodio va a ir de eso, vamos a entrenar a Jigglypuff en combates mano a mano en Stage Battlefield Ya que en un futuro haré lo mismo, pero ya van a ser con otros personajes y van a ser en Stage Omega Y miren ya nada más empezar, Jigglypuff sube de nivel Vale Bien Ok Que buen Perfect Shield me hizo ahí eh Y pues bueno gente, la pregunta del día sería ¿Ustedes están emocionados de que Jigglypuff esté aprendiendo? O sea, ya me hizo un Perfect Shield Cuestión de dos episodios y Jigglypuff ya me hizo un Perfect Shield Ok Vale Vale Con cuidado Ok Jigglypuff no se está dejando golpear Está flotando mucho Pues yo voy a aprovechar eso digo Bien Que buen combo No prolongué el combo básicamente porque su daño ya no estaba tan favorable como para prolongar el combo Y si, no se si sabían pero el combo del Rest y Tiene prolongación O sea, se puede alargar más Que paliza te di Jigglypuff No es por nada pero que paliza te di Aunque es entendible Eres un amigo y estás en crecimiento Para eso es esta serie Para formar a nuestra pequeña Jigglypuff A ser una exitosa peleadora Entonces Pues digo Jigglypuff Tienes futuro Quiero pensar Quiero pensar que tienes futuro Aunque no te voy a hacer el feo Yo sé que tienes futuro Jigglypuff Debes de aprender a defenderte No solo de los ataques de tu coach De tu entrenador Sino que debes de aprender Debes de aprender a defenderte De todos los movimientos que se te presenten Veo que lo estás haciendo bastante bien Porque digo Ya me hiciste 41 Y yo apenas te he hecho 17 23 32 54 Ok, no sé por qué estoy diciendo los números Ustedes los pueden ver En sus pantallas Sin ningún tipo de problema Así que me parece perfecto Ok, vamos a hacer la suplex La suplex, eh Que fino el kick La suplex Dale Adiós Vale Bien Ok Lo que Jigglypuff debe de aprender a hacer Es Air Dodge Quiero intentar que Jigglypuff haga esto O sea, hacer como el Wave Dash Pero siendo Air Dodge Air Dodge Vámonos Qué buen golpe me metió Jigglypuff Qué buen golpe Toma Aunque ya me quitó una vida O sea, Jigglypuff está aprendiendo Toma Ahí está Papayas de Celaya Ya, pero qué buen combo Qué buen combo Le hice a Jigglypuff Jigglypuff no le había venido O sea Jigglypuff no No estaba informada De la rastriza que le venía Jigglypuff Jigglypuff no se preparó para esto Como el meme del equipo Rocket Estaba preparada para los problemas Pero no para esto Pues eso dijo Jigglypuff Ah, la enfermera Jigglypuff la enfermera Uff, qué buena pista Y qué buena canción Ay, me confundí de Jigglypuff Rayos, casi hago Kixidio Y si eres nuevo en el canal Y no sabes qué es Kixidio Bueno, Kixidio Se refiere a que Cuando yo me suicidio En Smash o en algún juego Es como Kixidio Ese es el concepto de Kixidio Ok Oh, qué buena Ok Jigglypuff Ya está aprendiendo a moverse Me gusta Vámonos Qué buena finta Solo escucho Jigglypuff No seas muy cagado Ok Toma 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 Veteo Jigglypuff Bien Ya subió de nivel Y qué curioso, ¿no? Ya va a mitad de camino Y apenas vamos en el episodio número 2 De entrenamiento amigo No la dormí No la dormí Ya ni modo Toma Toma Ah, cómo me gustaría que Jigglypuff Haga este Pivot Me gustaría enseñar a Jigglypuff A hacer pivots Y Este Los wave dash Pero quién sabe Si lo vaya a aprender A ver ¿Quién sabe si Jigglypuff Vaya a aprender a hacer pivots Y air dash Bueno, pivots Y wave dash Me gustaría que lo aprenda a hacer Pero quién sabe Ya se los digo yo Quién sabe Vamos con Jigglypuff original Digo, ¿por qué no? Ok Vamos pues Uy Toma Vale Es cierto También tengo que enseñarle a Jigglypuff Hacer Los, este El cancelar el dash Con algún ataque smash Ya que esas técnicas No es por nada Pero esas técnicas Realmente funcionan bastante bien Oh, que mal Fallé Me castigó muy bien Me castigó muy bien Lamentablemente Yo también sé jugar El mismo juego Jigglypuff Así que Ok, ok, ok Ok Con cuidado Ahí está Toma Toma Pégale Bien Toskick Aunque brinca demasiado Y no me gusta eso Me gustaría que Jigglypuff Se quede como que Un poco Estática O sea Que sepa jugar más Aquí abajo Aunque digo Lo está haciendo bien Bastante bien Diría yo Súper bien Aunque ese es el problema Que se va demasiado al aire Ahí está Le hice un pivote Espero que lo aprenda Subiste de nivel Jigglypuff Así que Espero Aprendas A hacer eso Uy Loco Bueno Loca Porque eres mujer Uy Loca Entonces Si me llega a matar No puedo decir Este vato Tengo que decir Esta vata Porque pues Jigglypuff Es una niña Es una señorita Que no ven su moño Pues Jigglypuff Es una señorita Vesta loco Es mi última vida No me había dado cuenta O sea que deja de tontear Kick En pocas palabras Deja de tontear Kick Y concéntrate en el combate ¿Quieres? Me hago una pinche burla Ah que mal Ya valí La primera victoria De Jigglypuff Sobre mí Debo de estar Muy orgulloso Como su coach Puffy Jeje Puffy La verdad es que En la prepa Tenía ideas Un poco bastante Estúpidas No ¿Prepa? ¿Cuándo me dieron Este Jigglypuff? No me acuerdo Ah Creo que iba en la prepa No me acuerdo Cuando me regalaron Este Jigglypuff Honestamente Ok Vamos a jugar Pues con los lentes De Serena O con el gorro De Serena El personaje del anime Y de los juegos De Pokémon XE Para quien no sepa Uf Pero con que buen Rolón vamos a jugar ¿Eh? Yo otra vez Me confundí Ya que yo siempre Que juego con Jigglypuff Juego con esa skin La de mi amigo Por eso se la di Vámonos Ah No llegué Que mal Si hubiera hecho El Air Dodge Un poco más arriba Igual si llegaba Ah Ya no se puede Porque ya es Air Dodge Como tal Pensaba hacer una técnica Que hacía mucho En Smash de Wii U Y de hecho A mi A este amigo En el Wii U Este se la pude enseñar Muy bien Pero pues aquí No voy a poder Que es hacer Un mini Air Dodge Pero sin movimiento Y aterrizar Con rest Es como si Hiciéramos algo así Y aterrizáramos con rest Pero no se puede Porque ahora Te lo toma Como movimiento Entonces Ya no se puede Bien Ah Casi Esa bata A ver Con cuidado Que buen pivot Ok Ven Jigglypuff Te voy a enseñar A como combiar Con estilo Que anda Que anda Jigglypuff Le valió Me dijo No pues sabes Que ahí muere Y se suicidó Que hizo Jigglypuff Pues se suicidó Hizo Pufficidio No va Jigglypuff Le valió el combate O sea El combate Dijo Yo que voy a andar Peleando con este vato Yo que voy a andar Peleando con este vato Y así en corto Se suicidó Es que Ya nadie quiere jugar Con Kick O sea Cuando Cuando meten Smash Brothers Y Kick 2 1902 En una misma oración Nadie me quiere Nadie quiere jugar conmigo Porque soy muy bueno Ajajaja Ajajaja Sí claro No la mente Es que sí No mentira Bueno eso no lo sé Eso lo dirán ustedes El día que juguemos Algo es que algún día Llegamos a jugar Ok No sé si el juego Va de pegarle al aire O pegarle a las moscas En caso de que hayan moscas Serían moscas invisibles En todo caso O sea Los dos le estamos Pegando al aire Como tontos Ok 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 Vale Que buen pivot Espero lo aprendas Jiglipo Venga No te creo Toma Me dio un buen golpe Me dio un buen golpe Lo hizo muy bien Lo hizo muy bien Jiglipo Lamentablemente No le sirvió Porque tenía muy poco daño Pero me la aplicó bien Me la había aplicado bien Ok Ok Venga Toma Pero no fue suficiente Bien Bien ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué ha sucedido Jiglipo? No manches Ok Este, este creo yo Va a ser el último combate Está muy decisivo esto Los dos Los dos Porque digo Yo soy hombre Jiglipofe es mujer Así que bueno Este, los dos empezamos en cero Ella empezó en cero Yo empiezo en cero Así que Vamos a ver si logro Bajarle A cero Su contador de vida Toma Qué buena forma de terminar este combate Y este video, por cierto Así que no me queda nada más que decir Gente, esto vendría siendo todo por hoy Espero que les haya gustado este nuevo episodio De Super Smash Bros. Ultimate Entrenamiento Amiibo de Jiglipofe Estuvo bastante entretenido este episodio De decirlo Fueron puros combates serios Con Jiglipofe Y pues bueno El próximo episodio gente Creo yo voy a jugar en Todos contra todos Free for all O sea Combates de cuatro jugadores Pero ya no por equipos No, 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 no Ahora van a ser combates Pues así Todos contra todos Voy a pensar meter ítems Para, pues Para que Jiglipofe aprenda a usar Ítems Si es que en algún momento Llega a jugar con ítems Pero aunque digo Yo no creo eso Porque yo no soy de jugar Con ítems Entonces No sé Como que no veo muy factible El que Jiglipofe juegue con ítems Pero bueno Pues bueno gente No me queda nada más que decir Más que muchísimas gracias Nuevamente a todos Yacan a ustedes Por haber visto este video Soy Kik21912 Ah que buena canción esta del Smash En serio Y nos estaremos viendo Hasta la próxima Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!